Buenos días amigos, son las 5 de la mañana, hay que empezar a trabajar. Empezamos a abrir las páginas de eBay, aquí es donde tengo mi estudio fotográfico, ya que selecciono el artículo que voy a fotografiar, empiezo a tomar las fotos. Y aquí es donde empiezo a buscar el artículo en eBay, para buscar por comparables, aquí tenemos que salieron 10 comparables y ahí están los precios y en qué calidad están. Ya que miro cuántos hay, voy y miro cuántos se han vendido. En este caso se han vendido 2, está uno de 74 dólares y otro 29, pero se aceptaron ofertas. Ya subidas las fotos, empiezo a poner las especificaciones. Aquí pongo la locación y cuánto me costó el artículo. Aquí ya empiezo a poner todas las especificaciones del artículo, como modelo, color, medida, qué marca es. Aquí se pone si es nuevo con etiquetas, nuevo sin etiquetas, reconstruido o usado. Y también si no sirve, solo para partes. Aquí lo voy a poner nuevo sin etiquetas. Esta parte es para poner la descripción del artículo y la condición en que está. Voy a copiar el título y lo voy a poner aquí. Voy a poner la locación y una pequeña descripción del artículo, para que los compradores puedan observar en qué condición está. Aquí es donde voy a poner el precio, pero doy un último vistazo a los comparables. Ahí miro que se vendió uno en 60 dólares, que es igualito al que yo estoy vendiendo. El mío lo voy a poner en 48 dólares. Se está vendiendo uno y aquí voy a poner que voy a aceptar ofertas. En esta sección vamos a poner el peso y las dimensiones del artículo. Por ejemplo, en este caso está pesando una libra diez. Yo le pongo seis o ocho onzas más por las cajas. Y aquí para las dimensiones de la caja donde lo voy a mandar. Se va a mandar en un diez por seis por cuatro. Y automáticamente sale el precio de la estampilla que el comprador tiene que pagar. Aquí tengo todas las condiciones que yo acepto. Y por último ya lo enlisto. Y aquí me está diciendo que ya mi artículo está de venta. Aquí está el título que le puse y el precio en lo que lo estoy dando. Esta es mi página en eBay y tengo 200 recomendaciones. Aquí el cliente tiene la opción de comprar, apartar o hacer ofertas. Aquí miran el tipo de pago que se acepta. Y estoy catalogado como un buen vendedor por eBay. Aquí están las fotos que subí, que están en la página. Es muy importante tener buenas fotos de muy buena calidad. Eso vende. Aquí están las especificaciones y la descripción. Y esta es mi página, MGTheFlipper59. Bueno, y eso es lo que hago aquí en mi trabajo de eBay. Trabajo unas dos, tres horas en la mañana y ya. Tengo el resto del día para cuidar nietos, hacer mandados, hacer cosas en la casa, disfrutar la tarde. Y en la mañana volvemos otra vez. En veces en la tarde vuelvo a trabajar otro ratito. Pero por lo regular en las mañanas son de dos a tres horas que trabajo. Pongo de ocho a diez artículos. Despacio, calmado. Y se están vendiendo. Ahí les voy a poner unos ejemplos de las cosas que he vendido. Este libro lo vendí en 54 dólares y me salió en un storage. Esta herramienta se vendió en 20.50 más envío y solo pagué dos dólares. Esta cachucha me costó 1.50 y se vendió en 18 dólares más envío. Esta es una flauta musical china. Se vendió en 38 dólares y solo me costó un dólar. Este sombrero vaquero se vendió en 32 dólares más envío y solo pagué 5 dólares. Bueno, como vieron, ahí puse unas muestras de los artículos que he vendido. En cuánto se ha vendido y le pongo ahí cuánto me costó. Para que se den una idea. Así es como tengo mi tiempo parcial trabajando para eBay. Para no estar más de flojo allí en mi retiro. Como pueden ver aquí tengo todo mi inventario. Todos estos artículos ya están enlistados. listos para ser comprados y enviados por la plataforma de eBay. Y ahí poco a poco se va vendiendo. Así que nos vemos. Vamos. 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 Vamos.